Música Hoy día estoy participando en un taller de la oficina de la mujer con las tejedoras de Entre Libros y vinimos a bordar un libro con frases para otras mujeres. Hoy es la segunda sesión que tenemos de un taller donde estamos desarrollando un libro bordado. Es un libro textil con las palabras bordadas que las han ido conversando entre las participantes. El día lunes practicamos con aprender puntos de bordado y hoy se hizo un conversatorio un ratito antes del taller para que cada una elija la frase que más le represente y quiera plasmar en el libro que se va a entregar el viernes para la conmemoración del 8M. Estamos haciendo un libro con frases bordadas, o sea es un libro conmemorativo al 8 de marzo. Feliz integrándome de nuevo con mis amigas, participando y aprendiendo, porque muchas cosas no lo sé y lo estoy aprendiendo ahora. Bueno, yo en realidad hace muchos años, como hace 5 años, comencé un proyecto de hacer un libro bordado que la idea era que fuera 100% a mano todo lo que hiciera y salieron 12 páginas de frases que en distintos momentos de todos esos años me hicieron sentido y yo las trabajé bordándolas, lo cual fue muy sanador y fue como un autoconocimiento también poder desarrollarlo. Y esa es la idea, que ahora como con el tema de la conmemoración, cada una de las participantes puedan desarrollar una frase que también les haga mucho sentido. Estamos prontas a conmemorar un nuevo día de la mujer, así que la idea es poder compartir con otras mujeres y hacer cosas, aprender juntas. Uno sirve para compartir y escuchar, de repente entender a la persona de al lado, porque muchas veces nosotros nos encerramos tanto en nuestro metro cuadrado que no somos capaces de ver el dolor de la persona ajena. Entonces esto nos ha servido mucho para apoyarnos prácticamente como uno, como persona y también para ayudar a la otra persona a seguir al lado. Muy agradecida, hace un tiempo estoy tejiendo con las tejedoras entre libros, haciendo frazadas para las personas que han sido afectadas por el incendio y es súper bonito poder compartir con gente de diferentes edades y como llenarse de experiencias. Porque las mujeres necesitamos de otras mujeres para poder compartir nuestras experiencias, poder hablar, soltar lo que nos pasa y el arte ya genera como eso, es ayudada y en colectivo se multiplica, eso siento yo. Chicas, acérquense a la Oficina de la Mujer, hay muchos talleres, hay muchas cosas que nos están ayudando. Yo de verdad que me empecé a acercar sola, yo no necesité que nadie me trajera, pero ni sola fui viendo los talleres, me fueron invitando, inscríbanse en la página de la Oficina de la Mujer. O sea, en el fondo de Instagram, síganla, porque en realidad ayudan harto y es la única forma que uno tenga la ayuda si uno no se acerca, jamás la va a tener. Así que por favor acérquense y vean que las cosas son buenas y son muy buena terapia en realidad para uno. Son muy buena terapia. Creo que lo más importante es llevar a los grupos de las personas a reflexionar, a reflexionar y a hablar de cada una de sus experiencias y exponer sus puntos de vista y sus vivencias y compartirlos. Estas instancias hacen que nos podamos juntar, ver las caras y expresar de otra manera nuestros sentires al final, que son colectivos y al final uno se da cuenta que son colectivos de todas las diversidades.